Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top Este es el top 10 mejores juegos con modo historia para android y ios No olvides que tienes el link de descarga en la descripción Antes de nada chicos quiero decirles que mi canal ha obtenido un strike ayer por la noche Y al rato ha tenido otro strike lo que significa que posiblemente voy a borrar la cuenta de youtube Por lo cual en la descripción te voy a dejar un segundo canal que me he creado por si acaso Nadie sabe lo que puede pasar y pues bueno dicho esto quiero darle un saludito a un suscriptor llamado Carlos Eduardo Ortega Que me ha recomendado hacer este top por comentarios así que si te gustaría salir en un top Y ser tu el patrocinador del top o sea el que haya dado la idea no olvides comentar Y pues bueno dicho esto comencemos con el video Instead de abrir mi disco Bueno Se retirar Y si te програмma Que te ahorrar Pes Sí Esto es Lo que Lo que Lo que Lo que Estaba Lo que Quedadam Re Te Vo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Android y iOS posiblemente no tengamos estos juegos modo historia de la NASA que tenemos en PC y en consola. Dicho esto, continuemos con el tap. En el puesto número 2 tenemos a Guardian of the Galaxy, Steel Steel. Eh, sí, no sé ni una puta mierda de cómo se pronuncia, pero este es un juego modo aventura básicamente muy diferente a lo que vimos en el top anterior. Este tiene una jugabilidad muchísimo mejor o más parecido a lo que tenemos modo historia, ya que en este top estamos viendo más que nada juegos que se puede interactuar. Este juego sí que cambia la historia dependiendo de la interacción que tengas con personas y objetos. Tienes una interacción, vale, muy diferente. Tienes que completar acciones, hacer misiones y básicamente se trama en que hay guardianes que tienen que encontrar un artefacto llamado Eterniforce. Pero individualmente cada uno de ellos tiene que protegerlo de un tipo que es malicioso llamado Kringhava, que es un acusador. Básicamente el juego tiene una trama muy, pero que muy bonita. Y la jugabilidad es muy, muy decente. La calidad gráfica que van a dar estos juegos no son de la NASA. Creo que ya todos los debemos de saber. Son juegos para Android. Y en el puesto número 3 tenemos a Republic. Republic es un juego que ha pertenecido en tiempos atrás a lo que viene siendo el género survival. Por lo que ustedes saben, el género survival y modo historia van muy de la mano. Pero que con el tiempo ha ido evolucionando y encarecidamente chicos, ahora tenemos un juego básicamente que liga acción y sigilo con lo que viene siendo survival. Lo que nos da un modo historia muy diferente a lo normal o acostumbrado en los anteriores videojuegos. Este es un juego que la verdad me gusta muchísimo. Así que espero que lo disfruten de maravilla. En el puesto número 4 tenemos a Abbey at Robot Talent. Abbey at Robot Talent es un juego chicos muy diferente a lo que he mencionado en los 3 puestos anteriores. Lógico que este juego se basa en un juego 2D donde aparece un robot en medio de la nada. Donde se da cuenta de que las personas de la tierra ya no están. Y por alguna razón o motivo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver chicos, o sea, ustedes tienen que saber eso. Descubrirlo, o sea, tenemos que descubrirlo. Es simple. El juego simplemente se basa en una trama donde lo único que tenemos que hacer es investigar y huir de donde estamos para saber dónde y quién realmente somos. Es un juego que se basa en básicamente esto. Y es un juego en 2D. Por lo cual, bueno, espero que se diviertan muchísimo. Aquí los catálogos valen muchísimo. Así que espero que lo tengan en español el juego. Y pues bueno, dicho esto, continuamos con el top. En el quinto puesto chicos, tenemos a 1979 Revolution de Black Friday. Este es un juego significativo en este top. Ya que este juego es parecido a la temática de los Call of Duty, pero en modo historia y no son un EPS, ¿vale? Es un juego donde se basa en qué pasó en la revolución de 1979. Y es increíble el hecho de que podamos vivir ese tipo de momentos. Porque la verdad hay muchos juegos que tratan de historias, pero la mayoría son de historias que no se ven y no son basadas en hechos reales. Esto está súper chulo, pero aún está más cuando sabemos que es para Android y que te dejo los links en la descripción. Y en el puesto número 6, tenemos a Brother and Talent of the Town Zones. Este juego ya nos deja mucho de qué hablar. O sea, empieza con la palabra Brothers, que no podemos esperar. Son dos hermanos que están buscando cómo salvar la vida de su padre, ya que ha caído básicamente en cama luego de tener algunos disgustos. El problema es que ¿a dónde vamos a ir para encontrar las cosas que necesitamos? Es básicamente un cuento de hadas, es algo muy difícil de jugar. Este juego tiene un modo historia que atrapa, es en 3D y la escena es muy muy versátil. La verdad que me gusta bastante el cómo está hecho este videojuego. Algo que te quiero decir es que llegados a este punto de este top, ya no te has... O sea, es que ya yo me imagino que tú te suscribiste, tú dejaste tu like, tú activaste la campanita porque es que... Es que si no, no se puede. No, 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 ya no hablas así. O sea, es que si no, no se puede, chicos. Entonces, ustedes saben que los youtubers andamos pidiendo y suscríbete, güey, suscríbete. No es tan difícil. Séptimo puesto de este top, Life is Strange. Life is Strange es realmente el juego que para mí es más impresionante de este top. Ya por lo que han visto se han dado cuenta de que el juego o el top no va por números, simplemente están así ordenados porque sí. No es que uno sea mejor que el otro para ir otro después del otro. Lo que sí que quiero decir en esto es que este juego es impresionante. Es básicamente una aventura gráfica con gráficos ligeros y toques de interactividad 3D que son impresionantes. La verdad es como si fueran contando en un diario de 32 páginas de alguien llamado Mac que tiene una... Vamos, es impresionante la fantástica banda sonora que tiene este juego. Y lo increíble es que este juego ha sido exitoso en lo que viene siendo cosas como consolas y tal, PC, Playstation y demás. Pero no lo tenemos en el móvil, ya lo tenemos totalmente disponible y te dejo el link en la descripción. Puesto número 8, The Sign of Age. The Sign of Age es un juego increíble en este top. El juego se basa en empezar en 1972 y es el tipo de persona normal que trabaja en un edificio normal hasta que de repente un día abre una puerta... O sea, es que te suena, ¿vale? O sea, yo creo que te suena. Abre una puerta diferente y entonces es cuando pasa lo increíble. Cuando abre esa puerta se encuentra un hombre que afirma llegar del futuro y es que no es algo novedoso. Está pasando muchas, muchas veces y en muchas historias. Ya es algo normal que la realidad aumentara y esto de que venimos del futuro o que venimos de cosas... No vemos en distintas series y este juego lo retracta. Pero para Android y iOS es un juego increíble que te recomiendo jugar. No te olvides que los links están en la descripción. Anurter Trade. Anurter Trade es el puesto número 9 de este top y es un juego muy, muy, muy parecido pero demasiado. A lo que viene siendo Uncharted. Es un juego básicamente igual a Uncharted en su versión 4, en las versiones que hemos visto anterior. Simplemente que cambian personajes, texturas y bandas sonoras. Hay muchas personas que dicen que las mejoran y otros dicen que es peor que todos los Assassin's Creed juntos. Pero bueno chicos, no vinimos a discutir esto en este top. Ya se los dije al inicio, los juegos para Android son muy difíciles de conseguir y muy difíciles de que tengan un modo historia. Bueno, creo que no ha sido el mejor escenario para este top. Pero aún así me gusta subir este video. The World Among Us. No sé si se dice así, pero ¿qué te digo? Este es un juego chicos muy diferente a todos los del top. Sí chicos, sé que todo lo que digo es muy radical. Pero es muy diferente a todo lo que es mencionado en el top. Ya que este viene basado en un manga. Así como lo oyen, viene basado en un manga. Es un juego que viene basado en un manga y se basa en interactividad. Es básicamente lo que me dijo el chico del comentario que hiciera este top. Es un juego donde la historia va cambiando dependiendo de cómo y qué hagas en el juego. De cómo actúes. Es un juego básicamente que es, ya te lo he dicho, es basado en un cómic. ¿Y qué se puede esperar de un juego que empiece diciendo, era hace una vez? Bueno chicos, este ha sido todo el top. Espero te haya gustado. Espero te hayas divertido en este video. Y dejes tu manito arriba, te suscribes y actives campanita. Porque si no es como que no te has... O sea, es que no te has suscrito si no te has campanita. Y nos vemos en el siguiente top. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.